Así que hacer cuenta atrás 3, 2, 1 Bienvenidos a un nuevo vlog Y este vlog va a ser super, super, super esencial Porque he reunido a todos Porque hoy le voy a quitar la máscara a mi novio secreto Lo mejor es que vosotros sabéis quién soy O sea, lleváis a flipar Bueno, yo no digo absolutamente nada Y creo que tenemos que hacer una cosa antes Y nos hemos reunido absolutamente todo el maldito team Porque ahora mismo Becario se acaba de dormir Justamente en mi maldita habitación Y nosotros hemos preparado un montonazo de maquillaje para maquillarlo Así que equipo de los liantes Equipo liante Vamos para adentro Ahora mismo con mucho silencio Mucho silencio, chicos Voy a poner a la hora Pero, ¿qué quieres decir? Pero, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Gracias, Lidia Primero le vamos a poner la vasca Karen es un mastito tronco durmiendo Es decir, no puede parar de dormir Es la persona que más dormilona yo conozco Que va a ser lo primero que vamos a hacer La base Imaginaros despertaros y que tengáis en la cara Un montonazo de maquillaje Pero, por favor, no haguéis mucho Porque se va a despertar este maquillaje No, 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 no Por aquí, por aquí Ya está locando Ya está, ya está Vale, como le hay colorete Con el pizarro Le vamos a poner aquí un poco Sí, sí, sí No lo disfumines No, no, no Que la área lo difumine, claro Pero, ¿qué haces de todo? ¿Aún no sabes maquillaje? No sé ¿Difuminar? ¿Difumidor? Yo no sé Eso de difuminar lo sé Por el dibujo Porque yo dibujo Entonces, pues, por eso difumina Pero es que yo no sé ni lo que es una highlighter de esos raros Yo tampoco sé que es una highlighter de esos Un techo Ahora mismo se está convirtiendo en una chica Es una chola Oh, qué asco Parece una señora muy rara, tío La típica bola que salía en el pueblo así Súper mega Ahora le voy a hacer el otro ojo Wow, aparece Ahora mismo se está pareciendo a la bola de Sarge Y es igual Qué feo Es que es muy feo Es un calvo, es un calvo maquillado Súper feo Y tú lo has hecho casi ¡Oh, no, what the fuck! ¿Qué le estás haciendo, Sarge? Ahora le voy a hacer A ver, yo creo que Ahora le despertamos, ¿no? Sí, sí, sí No, no, no ¿Cómo no vamos a despertar? A ver, ¿pero cómo le vamos a tirar a la piscina? Sí, sí, sí Sin despertarlo, Sarge ¿Qué era? Que lo cogimos entre todos Pero que es tan loco Que el becario pesa 100 kilos o 200 Es un maldito rinoceronte Vale, vale Antes de seguir Ahora mismo, silencio todos No olvidéis suscribiros al maldito canal Es total, pero que totalmente gratis Ya sabéis a la gente Que no se suscriba al canal YouTube no le va a mostrar los vídeos Por lo cual suscribiros No os va a costar absolutamente nada Y vais a disfrutar los blogs diarios Si no, nunca más podréis ver Mis malditos vídeos ¿Veis una maldita abuela fea de esos de pueblos, tío? De pueblos Vale, ahora tenemos que A ver, el caso es que tenemos que saber Cómo vamos a despertar al becario Yo, yo, personalmente Le empezaría a pegar hostias en la barriga No puedes pelar a despertar A ver, pero también En la piscina En la lápiz ¿Y le hacemos costillas? Claro En la oreja A ver, pero detrás de la barriga no debe ser Y los pies Y los pies Es un maldito tronco Es un maldito tronco Es un maldito tronco Es un maldito tronco ¿Qué guapo, becario? Sí, becario Becario, estás guapísimo Tengo una cara de sobado, seguro Sí, la verdad es que estás guapísimo Ahora, actualmente, estás guapísimo, becario Espera, espera Ves a darte la cara que tienes algo aquí Sí Una pequeña A ver, espérate Una manchita Incluso yo, becario, pues me miraría en el espejo este De la máquina de gancho Para que veas Simplemente como te has ¿Qué hacéis, gancho? ¿Qué hacéis? O mato, o mato 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 Dame el maquillaje Dame el maquillaje Harta llave Han sido ellos, ¿no? Becario, eres una Yo te lo juro que yo no he sido así Han sido ellos Ven aquí Ven aquí Maquillaje, papi Ven aquí Hola, becario, tío Parece una abuela de estas de la feria Muy bien, limpia Del tren de la bruja Literal Del tren de la pura bruja, becario ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto, no os lo voy a perdonar en la vida Por cierto, no voy a volver a dormir en esta casa ¿Pero por qué, becario? ¿Tampoco te rayes? Harta ¿Te parece normal? ¿Te parece normal? ¿Qué más? Que tiene sal para el maquillaje Sí, sí, sí Si le hemos hecho un maquillaje gratis Yo no sé qué más Sí, sí Ya está, tío Becario, tú simplemente chileate por la zona Que tampoco va a pasar absolutamente nada, ¿sabes? Becario, que estás muy guapa Becario, estás guapísima Putos niños, troll Putos niños, troll Putos niños, troll Equipo liante, equipo liante Equipo liante, equipo liante Y ahora, correr ¿De qué, becario? Ya que tiene malditos globos Cuidado, que viene el becario Que viene el becario Que no explotan los globos No explotan los globos Maldito becario Maldito becario ¡Oh, no! Anda, tírate, becario Tíralo fuerte, hombre Toma, Ari En el maldito ¡No! ¡Se hervia el maldito ¡A tu casa! Toma, toma, maldito cerdo Que exploten los globos ¡Sí! ¡Sí! Flotan Esto A mí no A mí no me tires Lo tengo, lo tengo yo Lo tengo yo Vale, vale, vale 100% Venga, Martina Que no va a explotar Maldita pringada Maldita pringada ¡Se están revelando entre ellos! ¡Se están revelando entre ellos! Maldita Martina Que no explotan Malditas pringadas ¡Uy! Vale, perfecto Le he dado Martina ¡Ari! ¡Uuuh! Y aquí está mi tito ¿Qué tal esto, princeso? ¡Princeso! Que estás aquí disfrutando tú, eh De los globos Sonola, becario ¡Hola! Bueno, nosotros seguimos lo que estamos haciendo Marta, viste como yo, ¿no? A ver, eh... Primero quítate la máscara Si quieres que me vista como tú De verdad en la vida real Marta, pues que... Sabes que no quiero mostrar mi identidad ¿Pero por qué no quieres? Si la gente ya te conoce La gente ya sabe quién eres Aún no Sí, la gente obviamente sabe quién eres Yo sé quién eres Y yo soy consciente de que el calvo Nacar Todos los niños saben quién eres Quiero ya Llevamos más de una maldita Se van a ir medio ocultando quién eres ¡Sácate ya la maldita máscara! ¿Qué no? ¿Qué pasa, Arca? ¿Pero por qué? Pero ven Ven Que no pasa absolutamente nada Que simplemente quiere que te quites la máscara Porque la gente Quiere saber quién eres Y ya está Pero que no quiero, Arca ¿Pero por qué no? Pues porque no quiero vestir mi cara Ay, qué difíciles que son las mujeres, tío Necesitamos una opinión ¿Y alguna chica que nos ayude a intentar convencerla? Bueno, pues nada Vete, vete Madre mía, la madre hermosa, tío Qué idiota que tengo yo con las chicas, tío Pero es que a la vez, en plan, es como divertido, ¿no? ¡Hola, chicas! ¿Cómo estáis? ¡Abracito! 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 ¿Te pasa algo? ¿Por qué? No sé, se ve muy raro ¿Por qué? Por la cara, Virgen, si no das un abrazo ¿Qué te pasa? ¿Y no puedo dar un abrazo? Sí, pero... Pero es raro ¿Por qué es raro que yo dé un abrazo? Porque en Alaskar vi nunca abrazos ¿Y vosotras qué estabais escribiendo en la maldita persiana de Guillem? Aquí pone Hola, vive al máximo Hola, una carita riente Jan Incluso una cosa un poco ilegal, ¿eh? Eso no lo hemos puesto nosotras ¿Seguras? Seguras Ya está Seguras Estáis haciendo cosas un poco turbias, ¿eh, chicas? Que estarás censurado Pero bueno, sí Habéis descubierto bien Tienes un problema, ¿no? A ver, la verdad es que tengo un problema bastante Pero que bastante gordo ¿Pero con quién? Con una persona que vosotras conocéis Pero bueno Sí que está aquí Por lo cual Bueno, voy a contárselo a Ari, ¿vale? Que ella es una consejera bastante buena Lo siento, chicas De hecho, os voy a enterrar Venga, enterrada Incluso os voy a cerrar las persianas, ¿vale? Bien, chicas Hasta luego Adiós 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 No os voy a contar mis problemas Se los voy a contar a Ari, ¿vale? Porque ella sabe muchas más cosas que vosotros Adiós, chica cotilla Adiós Adiós Hola, Ari ¿Ata qué haces? Pues quiero darte un abrazo No siempre me das un abrazo Tú eres muy frío Ya, pero ¿qué pasa? Que te tengas que dar un abrazo Tiene que pasar algo muy tocho Para que me puedas un abrazo Tú dale un abrazo Es que, es que se les hace raro que dé abrazos porque sí O es una persona que la quiere, en plan Más que a una amiga Simplemente yo que sea una novia, por ejemplo, eso sí Pero si nunca vas a... Es que nunca has dado un abrazo A ver, tampoco nunca Pero bastantes, pero que bastantes pocas veces Arca, te pasa algo Cuéntamelo ya A ver, es que Ari, tenemos un pequeño problema Bastante, pero que bastante... Bastante grande, ¿eh? ¿Pero qué problema? ¿Qué problema? A ver, el primer problema es que mirar esta auténtica locura Ari, te estabas leyendo el maldito libro ¿Todavía no te lo has acabado después de dos malditos veces? Me lo he leído dos veces ¿Dos veces? ¿Sí, esta es la tercera? Sí Muy bien, Ari, así me gusta Sí, sí, sí De hecho, ya vamos por la séptima maldita edición ¡El cielo salvado! ¡Felicidades! Tenemos un montonazo, pero que un montonazo de libros Justamente por aquí, en plan Nunca he visto más hartas en el mismo... En plan, en la misma mesa, en plan Harta, 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 harta También tengo el móvil Y aparte aquí tengo 287 mil trillones de libros más Otro harta Aquí ya ni te digo, o sea, aquí hay... Uno, dos, tres, cuatro, cinco por otros 40 cada uno A ver, pero dejándonos de tonterías ¿Cuál es el problema? A ver, la verdad es que el problema es bastante Pero que bastante tocho, tocho, tocho De hecho, voy a cerrar la puerta, Ariadna Y lo que voy a hacer es un truco de desaparición ¿Pero por qué? En plan, ahora mismo yo haré así y te moverás de sitio ¿Sí? Sí, te lo juro Con ella aquí en casa Y aún no me lo ha dicho Y me lo tiene que decir Que no me he enterado de nada Yo quiero... Yo le acabo de decir Que se quite la máscara en este vídeo Pero no quiere Esa es la cosa, ¿sabes? ¡Ooooh! Entonces, Ari, tú que eres una chica Tienes que decirme algún truco Para que la chica que a mí me gusta También me haga caso Pues empecemos por algo sencillo Le puedes decir, por ejemplo Si me quieres, quítate la máscara o algo así, no sé Bastante, 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 bastante Malísima idea, Ari, malísima idea Pero muy mala ¿Qué dices? Muy mala Oye, pero mal hace, pues no me voy Es que no me voy, no me voy a quitar la máscara Y yo quiero que vosotros sepáis quién es Porque la conocéis Y descubriréis quién es ¡Precioso! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Precioso! ¡Qué grande eres ya! No me lo puedo llegar a... Ha llegado Nácar ¿Qué comes hace este maldito traidor aquí? ¡Oh! ¡Qué maldito mente pesado! ¿Qué quieres, Nácar? ¿Qué quieres, maldito traidor? ¿Qué es lo que quieres? No, no quiero hablar contigo, bro Eres un maldito traidor No, tío Eres un malentendido Que no soy ningún malentendido Te metiste a la cama con mi maldita novia secreta, tío A mí tu novia secreta me da absolutamente igual Sí, pero bien que te metes con ella en la cama en el anterior vlog Ayer justo Y ahora te presentas aquí diciéndome perdón Pero... ¿Pero qué dices, bro? Que me da igual, en serio Que no lo hice queriendo Sí, a ver, a ver, Nácar Que te metiste en la cama con mi maldita novia secreta sin querer Déjame pasar, tío También veo aquí Es un malentendido Es una broma, tío Yo no quiero nada Es una broma, Nácar Pero que no quiero nada con ella, tío Te metiste... Si no le he visto ni la cara, ¿qué quieres cagar con ella, tío? Te metiste en la maldita cama ahí dentro con ella Pero que es tu novia que me suda, tío Ay, qué pesado que es este tío, tío Qué pesado es este tío Suda la pava esa, tío Será por chicas en el mundo, tío Va a tener que ir a por la que te gusta a ti Si es que me da igual La chica esa me da igual Que me da igual Va, bro, tío Si somos amigos, tío Qué pesado eres, Nácar Pero eres muy pesado Que yo no quiero la pava Es muy pesado, siento Eres muy pesado Ah, perdóname, tío No me hagas ese tipo de bromas Porque sabes que me ha sido tan mal en el momento Era una broma Era una broma Si eres una broma No es un equipo Ahora mismo tenemos que solucionar un grave problema con esa chica Porque la verdad es que... Ahora mismo la situación está jodida Vamos a mi cuarto La verdad es que estoy bastante, pero que bastante rayado A ver si Sergi nos da algún consejo ¡Hola, Sergi! Dame un abrazo Abracito de familia Maldito Team Sergi Oye Dime ¿Por qué me tienes que dar un abrazo? ¿Y por qué no puedes dar tu maldito abrazo? Estoy diciendo que por qué me das un abrazo, no entiendo Si tú casi nunca das abrazos ¿Y qué pasa si ahora tú no me apetece? ¡Ah, la sé! ¿Qué pasa? Porque estás un poco rayado ¿De dónde sacas tú eso? A ver, es que casi nunca das abrazos, harta Y que ahí la encima Martina me ha dicho que estás un poco rayado Pues a ver, chicos, la verdad es que efectivamente sí Estoy un poco rayado por un tema bastante, bastante, bastante gordo Seguro que es de chicas Sí, es de una chica Los temas de chicas siempre son malos, Sergi, acuérdate Entonces Seguro que es el de la máscara Sí, es la chica de la máscara Es obvio, te he adivinado Y es que vosotros todavía no sabéis quién es Yo sé quién es Y en este vídeo yo lo quiero decir Quiero decir quién es esa chica Yo estuve cerca, yo estuve cerca Sí, tú estuvisteis en la misma maldita cama Pero mira, como me lo recuerdas, te lo juro Te meto un puñetazo en la cabeza Que te vas a Júpiter, no A Saturno Es que yo quiero que ella se quite la maldita máscara Para que veáis quién es Y que veáis Yo quiero saber quién es ¿Quién es? Que esa persona la conocéis desde hace relativamente bastante Yo creo que puede ser Andreita también A ver Andreita Oye Olo, olo Bueno, yo no digo absolutamente nada Pero bueno, team, chicos Aquí los chavales tenemos que resolver nuestros problemas Necesitamos hacer un maldito plan De cómo maldita mente y convencer a la novia secreta Para que se quite la máscara en este vídeo Y vosotros veáis y reaccionáis quién es Yo creo que sí, como a poderla hacer ¿Cómo, Sergi? ¿Cómo? Tú llevas el 24, vos llevo el 23 De los ángeles, de los fucking bulls Sí Yo creo que el plan puede ser Como yo soy un chico, soy pequeño Si, eres un lejano Eres un minion ahora mismo Eres un maldito minion Soy un minion de los lakers A ver, yo voy a ir con ella Le voy a decir Por favor, puedes quitarte la máscara Toda la gente de YouTube Quieren verte Y si no Pues le vamos a tener que atar en la cama Que buen plan es el Gila Ría ¿Qué? Pero que luego te la van a ver esto La chica te va a dejar Vamos, se va a quitar la máscara No, porque yo soy pequeño Y por qué le voy a decir yo Le voy a decir Por favor, por favor, por favor Yo creo que eso, Selzy, va a ser un poquito raro Porque creo que a ella no le gustan los minions Porque le dije el otro día ¿Quieres ver los malditos minions en el cine? Y me dijo que no Yo soy un minion Eres un maldito minion amarillo Mira, escúchate Ari me propuso un maldito plan Nagar ha propuesto otro He preguntado aquí al medio fucking mundo Y creo que lo mejor de todo Va a ser simplemente hablar de corazón Decirle, mira, yo te quiero muchísimo Quiero que ya se sepa nuestra relación públicamente Como lo tenía planeado desde hace bastante Y simplemente ahí es cuando se quitará la máscara O eso esperemos Y vosotros sabréis quién es Así que chavales, adiós, hasta luego Me voy a hablar con ella Adiós, nos quedamos aquí Yo creo, Selzy, que harta, literalmente le vas a ir mal el plan Y que esa chica Yo creo que también Yo creo que esa chica ¿Quién nos apostamos? ¿Quién crees que es? ¿Quién nos apostamos? ¿Quién nos apostamos? ¿Quién nos apostamos y que harta le dice que no? Mira, yo si ganas Me he pasado el team Selzy Vale Y si yo pierdo Si pierdes tú, te haces del team Oliver por un día Bueno ¿Te parece bien? Vale, va, trato hecho Trato hecho Estoy bastante, pero que bastante nervioso Pero que espero que todo salga bien Hola, bebé Hola Aquí a... Ah, bueno A hablar, ¿no? Simplemente me dejas sentarme Sí ¿Sí? ¿Me puedo sentar al lado tuyo? Pues ¡Bien! A ver Tengo un problema bastante, bastante grande contigo ¿Vale? Y es que la gente quiere saber quién eres ¿Vale? Pero tú te rayas conmigo ¿Por qué? Pues porque te he dicho que no Que aún no me apetece que la gente sepa quién soy ¿Pero por qué? Si la gente ya sabe quién eres Piensa que en las redes sociales Pues hay mucha gente Mucha gente comenta Y pues muchas parejas Por este hecho Pues han acabado mal Y no quiero eso Ya, lo entiendo Pero escúchate No podemos decírselo Aunque sea yo que sea Nácar A los niños Que ellos vean quién eres Porque yo sé que ellos Pues Quieren saberlo Quieren verte Quieren abrazarte Pero claro Te das un poco de miedo con estas pintas que llevas Pues yo me veo muy guapa, ¿eh? No, si guapísima estás Pero yo no quiero que tampoco fuera de cámara estén los niños por aquí Y yo no pueda salir con mi novia a la piscina O no pueda salir de la habitación O tenga que poner el pestillo cuando estemos en la habitación ¿Tú entiendes, no? Sí También me entiendes a mí Entiendo Que hay muchísima gente que nos ve de la Maximo Squad Mucha gente también de fuera Que nos conoce Que bueno Pues que dice que Tienes a ver quién eres De una maldita vez por todas Entiendo que te dé miedo Pero Poe, tú también entiendeme a mí ¿Sabes? Pero que no, Arta Que no quiero Que no quiero que la gente comente No, no quiero No quiero que se líe Y yo entiendo que cuando tú te quites la máscara Se va a macro, ultra, mega, super liar Pero es que La gente va a apoyar nuestra relación No nos va a decir cosas malas Y eso lo tienes que entender Que tú y yo somos un equipo Somos a team Un equipo Y, ¿ves? Somos un equipo Pero también Necesitamos ser un equipo Pues en otro ámbito No pueden estar un poco mal Que está muy ansioso Los niños quieren saber quién eres ya Darte los abrazos Porque con estas pintas Les llevas mal Y yo estoy sufriendo Porque los niños no pueden darte abrazos Y yo me tengo que estar escondiendo De absolutamente todos los de la casa ¿Sabes? Bueno, vale, va Llámales Hay que me vean ¿Sí? Eres lo mejor Eres lo mejor Eres lo mejor Eres lo mejor Vamos a llamar a absolutamente todos Pero lo hago por ti, ¿eh? Sí, sí, lo sé ¡Chau! Eres Todos a bordo Estáis bienvenidos Al comienzo de la película De mi novia secreta ¡Venir todos! Que va a desvelar Su maldita cara Ja, 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 ja No seas pesada No seas pesada Poneros a nuestro alrededor Amigos míos, poneros para que todo el mundo vea Yo me quedo aquí Quien es la chica De momento lo vais a ver todo censurado Los ojos censuradisimos Sujeta a mago Así que haced cuenta atrás 3, 2, 1 Vive al máximo, yo te lo dije Vive al máximo, mafia rusa Vive al máximo, somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal